No recuerdo que kilómetro antes de 170 El 35 hay un accidente hay un accidente Prueba de accidentes señores, no recuerdo que kilómetro, antes de 170 si no me equivoco. Había una persona herida, un mototaxi. Prueba de accidentes señores, no recuerdo que laife no se ha tenido, no recuerdo que el